qué es lo que mi gente de la compañía youtube otro vídeo más hoy nos toca un recorrido por bahía de las águilas esperemos que les guste suscríbase al canal en like no se olviden de compartir los vídeos y ya ustedes saben estamos aquí en heredé vamos a ir para el vídeo bacán que se activan para que vean lo que hay para esta zona una vaina bacana todo es lindísimo para acá para una estaban en los patos ayer hoy no sé si para acá o para allá estoy manejando señor ya ustedes saben suscríbase el canal y pendiente ahí ya vienen vídeos online en la calle que parece que estamos fríos en Nueva York y me voy a coger para acá para ese vídeo peace ¡A ver! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 ¿Nos vamos para allá? Vamos a visitar a los hermanos de nosotros. ¿Es mentira? Seguimos rodando entonces. Estamos rodando desde las 4 de la mañana. ¿Qué fue? Estamos a 13 minutos de Bahías de las Águilas. Vamos para allá a gozar. La carretera para acá son ahí finas. Este pedazo es mi vida. Ya no hay más buena. Ya está. Supiste. Pero no está tan mala. Para lo que se llama mala aquí en República Dominicana. Porque... Susa. No, no. Esta está buenísima. Sí. Esta está de maravilla. Ya ustedes saben. Seguimos la ruta. No. No. Soy. Sí. 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 Así. Gracias por ver el video. Así que ya está la última entrada de... creo, no sé por qué. ¿Tú sabes? Es la primera vez que vengo para acá. Estamos adivinando para acá. Pero creo que esta ya la última entrada. Así que... La recomendación que cuando vengan para acá, no pueden venir en carro, señores. Y PETA solamente. Y PETA alta. No importa que sea... que no sea 4x4. Y PETA. Y PETA. Camioneta. Camión. ¿Qué más? Con su neverita. Oh, una neverita. Sí. Si quieren ir para Bahía de las Águilas. Ustedes llevan una neverita con hielo, brulay, su gromo. Y para hacer la bomba. Y su chela. Y su chela. Oh, y recomendación también. Tienen que... En playa... En playa Los Patos. Tienen que echar gasolina. Esa es la última bomba que hay. Bomba de gasolina. Esa es la última bomba que hay por ahí. Así que después de ahí no hay más bomba. Así que llenen en su tanque. Y después le dan para acá a Rulay. Pues si vienen con su tanque, de que pensando que hay bomba de gasolina, para acá se jodieron. Se quedaron y ya ustedes saben. Para acá no hay gasolina. Peace. Bienvenido. ¿Qué dice? Rancho típico Cueva de las Águilas. Llegamos a Cueva de las Águilas, señor. Por fin. ¿Qué dice? Rancho típico. Miren cuántas casitas. Yo les enseño, yo les enseño, yo les enseño ahora. Para que ustedes vean qué pampara. ¿Es mentira? Sí, fui aquí mismo en la vuelta. Aquí mismo en la vuelta. Kiri, kiri, bam, bam. Wow. Hablamos ahora, señor. Llegamos. ¿Qué es lo que es mi gente de YouTube? Buenos días, buenas tardes, a la hora que vayan a ver el video. Buenas noches. Aquí es por la mañana ahora mismo. Estamos aquí en Bahía de las Águilas. Bueno. En el hotel aquí. Vamos para Bahía de las Águilas ahora. Vamos a coger un bote para allá ahora. Así que les mostraré el camino. Y disfrutar un poquito. Me voy a llevar el drone. Para volarlo allá. Y que ustedes vean el mejor paisaje que yo pueda tomar para ustedes. Así que ya ustedes saben. Pendientes. Suscríbanse al canal. Dele like. No se olviden de compartir los videos. Y nos vemos en un ratito. No se olviden de compartir los videos. Ahora les mostraré cómo se ve en la casita por dentro. Donde uno se queda durmiendo. Así se ve. La cama. Un maniquito. Ya ustedes saben. Me caminé para acá para mostrarles. Una casita así. Casita, casita, casita. Hay muchas casitas aquí. Como 100 casitas de aquí. Como 100 casitas de esta de aquí. Hay como 100 casitas. Hay como 100 casitas. Para grabar este poquito, papá. Bueno, eso está lleno de casitas para allá. Está al fondo. Entonces, aquí tenemos la playa. La vaina bien. Vamos para allá ahorita. Un rato. La vaina bien. 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 Entra el motor para el motor y sale entrego ¡Oh! Así es ¡Oye! ¡Oh! ¿Mata es? ¡Oh! 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 ¿Qué hora hay? ¿A las 12 más? ¿A las 11? ¿A las 12? ¿O más tarde? A las 3 no sé ¿A las 4? ¿Están a las 2 ni a las 3? ¿A las 4? ¿A las 4? Sí ¿A las 4 está bien? Estoy aquí ¿Cuál es su nombre? Jason ¿Qué sabe en YouTube? ¿Usted ve en YouTube? ¿Usted ve en YouTube? ¿Y tú? Claro ¿Ese es el nombre de nosotros? La Company ¿A las 4 está bien? ¿A las 5? ¿A las 5 está bien? ¿A las 5 está bien? ¿Ah sí? ¿A las 5 está bien? Como aquí Rulay Bueno mi gente Llegamos aquí al destino Allá está la sombrita de nosotros Y aquí frente a la playa Bahía de las Águilas Durísimo Ya ustedes saben Estamos activos aquí Vamos a volar el drone Vamos a volar el drone ahora Para que ustedes vean el paisaje Vamos a volar el drone Vamos a volar el drone ¡Suscríbete! 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 Ahora esto está... A otro nivel ¡Otra nivel! Está a otro nivel aquí No voy ¡Ay! lo único que la sal pero esta ultra mega universal mi gente moledro un poquito ahí más o menos se me descargó tenía mucho update o sea en mi teléfono tenía mucho que no lo usaba y tuve que darle unos cuantos de y me decaí bueno de caiga la batería nada más haciendo eso poniéndolo el update pero le enseñe más o menos lo que pude se me tuvo que caer en el agua el drone porque la batería estaba en 10 por ciento ya y casi mente bueno ustedes van a ver en el vídeo que pasó se critica de la agua pero nada hasta aquí este vídeo me despido espero que le guste lo que hice hice lo más que pude porque yo estoy de estar me dio un lío y el drone pero espero que le gusten y suscribanse al canal denle like a los vídeos no se olviden de compartirlo y nos vemos la próxima vamos a ver que se mueve ya me voy pasa francisco de macorís estamos aquí en barahona esperando el bote que nos venga a buscar así está la tarde aquí así que ya ustedes saben tenemos que para el bote que venga a recoger no para ella restaurante que hay porque deje la guagua y rodar para san francisco ya ustedes saben se le quiere mucho y gracias por el apoyo